Una delegación de las comunidades Estanzuela, Guisa y Aslor se reunió este miércoles con el gobernador civil de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, donde le plantearon los problemas que aquejan a esas comunidades. Le a conocer a nuestro pueblo, a la gobernación y a todas las autoridades de nuestro pueblo de San Francisco de Macorís, que hemos iniciado nuevamente con nuestra lucha de Estanzuela, Guisa, Aslor, por la construcción de nuestras calles, como son las calles de Estanzuela abajo, Estanzuela arriba, Aslor, y la que comunica a Guisa, la cual está a medio construir y la han dejado prácticamente deteriorarse nuevamente, como son la terminación del agueducto, lo cual estamos algunas personas recibiendo el agua, otras no, por las cantidades de avería, el cual Inapa se ha hecho sordo, ciego y mudo y no va y resuelve aún teniendo ya con qué resolver, que son las piezas que le faltaban y ya las tienen. Nosotros estamos por aquí hoy visitando las autoridades para recordarles que los acuerdos que llegamos en noviembre pasado no se han cumplido y por tanto hemos tratado de visitarlos para que se recuerde el compromiso que ellos realizaron con nosotros y que estamos a la mejor disposición si no se cumple en seguir nuestro orden. Mientras que el gobernador pide un poco más de tiempo para solucionar las demandas exigidas. Bueno, esas son demandas sentidas que nosotros en otras ocasiones habíamos enfrentado. La pena está casi finalizando, de enero, ellos saben que enero son un mes donde las instituciones se organizan. Yo entiendo que ellos tienen una necesidad, que nosotros hemos hecho compromiso con ellos, pero yo pienso también que este es un año muy significativo para que las cosas se cumplan. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.